Este jugo es un jugo verde, limpiador también. Se utiliza un poco de agua, dependiendo cuánto necesites para licuar tus ingredientes. Si tienes agua de nopal, mucho mejor. Yo tuve que utilizar agua normal porque yo no tengo nopales. Una rodaja de piña. Tiene un pedazo de sábila. Media cucharadita de linaza molida. Tiene también una manzana verde. Una rama de apio. Yo le coloqué una y media porque también llevaba una penca de nopal y yo no tengo nopales. No solo me salió eso, me salieron como dos vasos y medio. Me lo voy a ir tomando en un lapso de unas dos horas. O sea, porque después de dos horas el jugo regularmente ya no está tan fresco y dicen que pierde propiedades. Esto está súper rico, está hasta dulce. Regularmente hay un jugo parecido a este, pero si le coloco piña no le coloco manzana. Pero como esta tiene piña y la manzana verde, está delicioso, delicioso. Yo le siento bastante dulce, está súper rico la verdad. No sé qué sabría con nopales. Me imagino que sería como más chiclosito, como más babosito porque yo sé que el nopal es babosito. Un juguito verde para barrer la grasa. Para esto vamos a necesitar agua de nopal, pero yo, repito, no tengo nopales, entonces voy a utilizar agüita normal. Una penca de nopal o sábila. Y yo lo que tengo es sábila y la tengo congelada porque así la conservo más tiempo. Un manojo de perejil. Una betabel mediana o remolacha, como le decimos en Colombia, de preferencia que esté madura. Un tallo de apio. Una cucharada de linaza molida. Y luego vamos a utilizar un pedazo de papaya. Ojalá que la papaya esté dulce para que le dé un sabor más rico. Y ahora lo voy a licuar. Todo esto ya vieron el agua que utilicé, el agua necesaria para licuarlo. Me quedó el vaso que me serví más esta cantidad. Y eso me lo termino en alrededor de unas dos horas. Este juguito no está malo. La remolacha estaba roja. Porque regularmente la remolacha aquí sale como con unas líneas blancas. Como superada, como madera. No sé, ponen rojito así como son las de Colombia. Y son grandes. Pienso que al ser tan grande, no se alcanza la madura bien. No sé, pero esta sí estaba madura. Y la papaya no la probé sola, pero parece que también tenía dulce porque no se siente simple. El juguito está bueno. Tiene como las fibras de la remolacha que me parece muy bueno porque me va a ayudar a que me sienta más llenita. Está bueno. Se puede tomar. Tiene unas manos rojas. Quedaron rojas de las remolachas, pero de la petadera. Luego nos vamos a tomar un jugo para desintoxicar. Y este juguito súper rico lleva agüito de nopal. En mi caso, agua natural. Ya saben por qué. Vamos a agregarle medio pepino. Si tu pepino es pequeño, agregarle uno. Unos de acá son pequeños, así que yo le coloqué uno. Dos tallos de apio. Un limón. Un pedacito de alrededor de unos 3 centímetros de jengibre. Una betabel o remolacha, de preferencia madura para que sepa más rico. Y una manzana verde. Yo la pelo porque aquí donde yo vivo, las manzanas están cubiertas de una capita de cera. Y bueno, esta vez no las dejé en remojo con soda para que eso se les cayera. Así que la voy a pelar y la voy a agregar pelada y sin semilla. Lo vamos a licuarlo. Esto en la licuadora no es en extractor porque necesitamos la fibra. El batido está súper delicioso. Como recolegué el limón entero y no lo exprimí, está como más acidito. O sea, tiene todo lo de limón, tiene hasta la fibra. Y esto, miren, es grueso. Miren, todo esto está grueso ya y aquí queda la aguita. Y por eso me trajo una cuchara para revolverlo, para mezclarlo y poder tomármelo todo. No solamente me salió este vaso. Me salió este otro vaso. O sea, que me voy a tomar dos vasos. Miren, cuando lo tomo con la cuchara se ve así. Y esto tiene toda la fibra de la remolacha, toda la fibra del limón, la cáscara de pepino y todo. Apio que también tiene bastante fibra. Y este jugo es para barrer, para limpiar el estómago. Entonces lo que estamos limpiando en nuestro organismo, el estómago y el intestino, principalmente que son las partes que se ensucian, son las partes que causan que los alimentos no sean digeridos propiamente, que nos dé inflamación porque comida se queda pegadita por ahí. De hecho, ayer en la tarde se me soltó el estómago, finalmente. O sea, el segundo día en la tarde y me sentí súper descansada. Vamos a ver, aunque sí me ha dado como retorciones de estómago. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que con este jugo me va a ayudar mucho más porque es que tiene mucha fibra. Ya tenemos un jugo de papaya con piña y este jugo es para seguir eliminando, para purificar, mejor dicho, para limpiar todo el sistema digestivo. Esto está hecho con agua de nopal o natural. Ya saben por qué yo uso natural. Vamos a agregarle un pedazo de papaya, una rodaja grande de piña, de preferencia que estas dos estén maduras para que tengan un mejor sabor, una cucharadita de chía, un nopal. Y en caso de no tener nopal, puedes reemplazarlo por un pedazo de sábio. Yo le puse sábio. Una cucharadita de aceite de oliva y media cucharadita de linaza. Yo siempre tomo esto cuando estoy como muy estreñida y este jugo es espectacular para ayudar a eliminar, la verdad. Se los recomiendo. El mío está ácido hoy porque mi piña no estaba tan madura, no conseguí tan madura. Pero está rico. Ya estoy acostumbrada a esto. Esta no es la primera vez que yo me hago esto. Está bueno. Queda así como cremosito, como una malteadita. Riquísimo. Y la verdad es que no le hace falta el azúcar porque, bueno, yo regularmente cuando hago jugo no le pongo azúcar a los juguitos estos, a los batidos. Entonces, pues me gusta el sabor de la fruta. Este es un jugo desintoxicante. Este lleva agüitas de nopal o agua natural, como ustedes quieran. Dos zanahorias, una remolacha o betabel, un pedazo de papaya y un puñadito de perejil, que son como entre 7 y 10 ramitas, dependiendo de qué tan grueso esté tu perejil. Esto lo vamos a licuar hasta que esté bien desmenuzadito todo y nos lo vamos a tomar, como decimos, con todos los otros. Miren qué grueso es con todas las fibras de la zanahoria y de la remolacha. No es feo, pero no pide ningún tipo de dulce porque mi papaya no estaba tan dulce. El segundo batido del día es un batido detox para acelerar el metabolismo. Vamos a utilizar agüitas de nopal, la suficiente, la cantidad necesaria para licuar. Una manzana verde, la niña está pelada y está pues sin las semillas. Una rodaja de piña, le colocaremos un pedacito de jengibre, una penca de nopal o un pedazo de sábila, yo le coloqué sábila y el jugo de un limón. En esta vez no vamos a colocar el limón entero, vamos simplemente a exprimirlo y le colocamos el juguito. Bueno, ahí está, ahora simplemente lo voy a poner en la botella que me voy a llevar. Quedó clarito, pero bueno, está bien. Le coloqué mucho agua. Bueno, no importa, me voy a estar en la calle, me lo voy a ir tomando. Y como siempre les digo, trato de tomármelo en un lapso de dos horas para que no se me eche a perder, para que no se pierdan las propiedades. Listo, aquí tengo mi juguito.